Hola, hola mis amigos, los invito a ver cómo nos va a quedar una salsa. Yo les recomiendo la licuadora Vida Sana de Princess House porque es de 1500 vatios, mucha potencia, con 6 cuchillas y en ella podemos hacer una salsa. Esta ya va a salir cocinada y los ingredientes vamos a utilizar tomates que ya tengo aquí listos. Miren los tomates con chiles, voy a ver por acá, chile verde, ajo, cebolla, vamos a necesitar sal, la necesaria y un vaso de agua. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner el agua en nuestra licuadora y enseguida le vamos a poner los tomates. Vamos a colocarle todos, todos, todos los tomates a nuestra licuadora, ahí poco a poco los vamos a incorporar. Vean, si se dan cuenta, los tomates están enteros, los chiles también están enteros. Y esta licuadora lo que va a hacer es que vamos a tener ya una salsa cocinada, ya cocida, ¿verdad? Vean, todo está crudo, entonces ya no tenemos que cocer el tomate y el chile y después licuarlo. Y ahora le vamos a poner sal, una pizca de sal, una cucharada aproximadamente. Y bueno, que es el siguiente paso, vamos a ponerle la tapa, que la tapa quede bien fija. Recuerden que esta es una licuadora de alta potencia y necesita estar bien fija. Ok, una vez que ya tenemos los ingredientes, lo que van a hacer es que van a voltear la perilla hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo y se van a aprender las funciones, estas que ven aquí. Como nosotros queremos que nuestra salsa quede cocinada, lo que vamos a hacer es que le vamos a presionar el modo de sopa, ¿verdad? El de sopa, porque aquí es donde se va a cocinar y la vamos a poner y va a durar aproximadamente siete minutos. Esta es una licuadora maravillosa, ya que nos ayuda en la cocina. Cuando ustedes vean como que hace, como que para y después funciona, es normal. Es porque es de alta potencia y bueno, está haciendo el proceso de moler, de triturar para después cocinar. Y bueno, ¿cuánto tiempo se va a durar? Va a durar siete minutos y mientras eso pasa, bueno, podemos estar haciendo otra actividad. Por ejemplo, yo quiero esta salsa para hacer una carne, una tortilla de puerco, que ya tengo por acá, cocinando en nuestra cacerola de vida sana. Tengo aquí ya la tortilla de puerco, vean, la puse sin agua, solamente con su propio jugo para que se coza. Y mientras esto se coza, bueno, siete minutos es lo que va a tardar nuestra licuadora. Y en siete minutos, como pueden ver, nuestra salsa se sigue licuando. Y si ustedes en este momento tocaran el vaso, se pueden dar cuenta que eso ya está caliente. Y bueno, también por acá, por este lado, veamos cómo va la carne, ya que las tortillitas, ya las estafé para que se vayan secando porque soltaron un poco de su jugo. Y bueno, vamos a dejar que se seque para que así, cuando esté la salsa, veamos cómo están ya avanzadas las tortillas. Y las voy a acompañar con unos tricolitos que ya tengo también por aquí hirviendo. La verdad ya los tengo ahí con mis cebollitas, su ajo y sus ojos de laurel. Y también quiero mostrarles que ya les falta un poco a nuestros frijoles, vean. Aquí tenemos nuestros frijoles cocinándose para acompañar. Bueno, ahora vamos a hacer unos frijolitos con una carne, unas tortillas de puerto en chile verde. Y sé que van a quedar riquísimos. Y bueno, seguimos esperando que nuestra salsa se cocine. Ya le falta muy poco, vean, ya terminó. Siete minutos es lo que dura. Y bueno, ya está cocinada. Entonces, en este momento, solamente giramos la perilla hacia arriba para apagar. Y bueno, con cuidado, vamos a quitar el vaso de la licuadora para que podamos nosotros recorrer nuestro motor. Y en este momento, bueno, es el momento en que nosotros podemos abrir ya nuestro vaso de la licuadora. Y lo vamos a hacer con cuidado, vean. Yo voy a poner aquí para que vean, vean cómo, cómo es que va a salir el vapor. Voy a ponerlo aquí muy cerca para que vean, bueno, creo que también de lejos se puede ver. Pero vean, está totalmente, este, ya cocinado sin el proceso que íbamos a hacer de primero cocinar la salsa y después licuarla. Como vieron, puse todo crudo y aquí ya está cocinada. Está muy caliente, vean, está nuestra salsa ya lista para ponérsela en cuanto esté la carne. Y el sabor que va a tener, pues es riquísimo. Esta es una salsa verde que la vamos a dejar ahí con nuestra carne hasta que la carne, este, se le impregne todo el sabor del chile verde. Pero vamos a esperar que las costillas se doren para que así podamos ponerle el chile y poder saborearlas. Bueno, así es como licúa nuestra, nuestra licuadora de vida sana. Recuerden, este, yo la tengo ahorita en existencia lista para entregar. Si tú estás en el área de Georgia y necesitas una licuadora, bueno, contáctame porque yo puedo hacer que tú tengas esta maravillosa licuadora de alta potencia con 1,500 vatios a un precio accesible. Y muchas me conocen, les doy pagos accesibles para ustedes y para todos ustedes que me ven y que están en México, pronto tendrán también la oportunidad de poder tener esta licuadora en su hogar porque Princess House llega a México. Recuerden los estados del norte ya el 13 de junio de este mes, casi una semanita y van a poder inscribirse a esta gran compañía de Princess House. Y para todos los que somos del centro del país, bueno, un mes más, en agosto, por el 13, del 13 al 18 más o menos, ya vamos a poder estarlas inscribiendo para que puedan obtener todos nuestros maravillosos y exclusivos artículos de cocina y así te ayudes a acelerar el proceso de tu comida en nuestros utensilios, tanto licuadoras, accesorios como cucharas, como también nuestras cacerolas maravillosas. Bueno, los dejo hasta pronto y contáctame 706-980-1836 para cualquier información que quiera sobre esta gran empresa de Princess House, esta gran compañía a la cual yo represento. Hasta pronto y nos vemos en un siguiente video. Se despide de ustedes su amiga, su amiga Rosy de aquí del área de Georgia y los dejo. Hasta pronto. Bueno, como pueden ver en este momento nuestra carne ya casi está lista para ponerle nuestro, para que le pongamos la salsa verde ya de las costillas de puerco ya están agarrando un color diferente y bueno, ahorita en un, no. Bueno, ahora sí en este momento le vamos a poner la salsa verde para que hierva y vean como les dije, este le puse suficiente agua y ahora bueno, voy a moverle para que se le despegue todos los sabores que se quedaron en la parte, en la superficie de la cacerola. Cuando nosotros hacemos carne por lo regular, en la cacerola se queda como pegada, como un color café y muchas personas dicen que no sirven los productos porque se pegan, pero realmente este es el sabor que le da a nuestros guisados, el fondo, lo que se queda en el fondo del sartén siempre y cuando no lo dejemos quemar, bueno, esto le da un gran sabor. Y ya nada más lo vamos a dejar así como está, bueno, nada más vamos a dejar que hierva para que se absorban esos ricos sabores a nuestra salsa de tomate.